¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? A ver, ven, tranquilo. Tranquilo, hombre, que no te hago nada, ¿eh? A ver, que no os hago nada. Que no os hago nada, hombre, que no os hago nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿eh? Venga. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué estáis? A ver, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Más? Venga, hombre. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo está el perrín? ¿Cómo está el perrote? ¿Cómo está ese perro? A ver, ¿qué pasa ahí? A ver qué pasa, hombre. Te voy para abajo, déjame pasar, ¿vale? ¿Qué de ovejas tienes, eh? ¿Eh, Tigretón? ¿Qué de ovejas tienes? ¿Tú qué? ¿Qué tal estáis? A ver, ¿qué tal estáis? Venga. Voy para abajo, ¿vale? Venga. Venga, hombre. Que no pasa nada. Que no pasa nada. ¿Eh? Que no pasa nada. Venga, que voy para allá, ¿vale? Venga, muy bien. Muy bien. Venga, muy bien ahí. Muy bien. Venga. Venga. Venga, ahí estáis. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No os asustéis. Que no os voy a hacer nada. Venga. Venga, hombre. Venga. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa al mastinum? ¿Qué le pasa al mastinón? A ver, ¿qué? Ok. Calla, hombre. Calla. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Venga. Que no pasa nada. A ver. A ver. ¿Qué pasa, hombre? A ver. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! A ver qué le pasa a Semastino, ¿eh? A ver, ¿qué? ¿Qué pasa, hombre? ¡Suscríbete!